En el video anterior Estábamos buscando Corrimos el sofá y encontramos rastros de sangre Mira Mira, un pentagrama ¿Cómo fue posible que no lo hayamos visto en todo este tiempo? Vamos a abrir aquí Chicos Ahí está ¿Qué demonios? Está lleno de sangre Maldito Maldito Ronald Ronald No escuchas Ronald Estás lastimando a tu hija Ronald Ronald Tu hija está en riesgo Pero Es mejor Dar Un fin a todo esto ¡Fad! 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 Quédate adentro ¡Fad! 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 ¡Me adentro! ¡Fad! ¡Su cabeza está hueca! Miren La niña dejó de gritar ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video En este canal han sucedido demasiadas cosas Y por eso tienen que estar muy pendientes Y no perderse ni un solo segundo de este video Muchos de ustedes quedaron super preocupados por la hija de Ronald Estuvimos jugando al límite Y nos arriesgamos al destruir el muñeco Chucky Y no se imaginan lo que sucedió después de haber hecho todo esto Quédense y observen por su propia cuenta Bienvenidos parceritos y parceritas Este especial de Halloween lo celebraremos todos juntos No te lo puedes perder Este 30 de octubre a las 19.30 horas Colombia 19.30 horas México Y 21.30 horas Argentina En YouTube Parcerico No, 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 detente ahí Antes de pasar tenemos que tomar medidas de seguridad ¿Cuáles medidas de seguridad si el COVID ya dejó de existir? No seas imbécil, estoy hablando de que tenemos que cuidarnos de ella Tú sabes muy bien que tiene un maldito espíritu Y un muñeco poseído dentro de su interior Tenía, mírate, estás todo traumado La niña ya está bien Tengo que entrar para ver cómo sigue Si ya se encuentra estable, si ya podemos hablar un poquito Si podemos conversar No, no, estoy todo traumado porque siempre pasan cosas raras en esta casa Y cuando estamos más tranquilos ¡BAM! Ocurre algo peor Así que más bien Tengo esto ¿Qué le vamos a hacer a la niña? Obviamente no le voy a dar mimitos Lo que voy a hacer es que si la veo moverse extraño Cálmate, mujer barbuda Al igual, ahí está ¿Quién está? No sé quién está ¿Tatis y Ronald? Sí, sí, deben de estar ahí Lo más seguro Dame permiso ¡Hey, calmado! Buenas Hola, amor Con permiso, ¿cómo vas? Mi amor, ¿tú para qué trajiste eso? ¿Estaba arreglando las platas? ¿Tú trajiste a la mujer barbuda o a la pica? No, a la pica Está traumatizado, pero shhh No, pero igual ya pueden estar tranquilos La niña se ha comportado raro Yo estuve tranquilo Solamente quería verle el rostro Miren, ya no tiene absolutamente nada Hola, chiquilla ¿Tien cómo habla la luz? Hola, chiquilla Hola, chiquilla ¿Sabes a quién le incomoda la luz? ¿A qué? A los vampiros ¡Ella no es un vampiro! Espera, amor Se supone que Ronald debería estar acá cuidando a su hija, ¿no? Pues el trabajo de padre, ¿no? ¿Ronald? Bueno, me dijo que la cuidara yo ¡Quítate de ahí, tonto! Ronald no cambia Pero bueno, lo tenemos aquí súper pendiente de su hija Se le está despertando en instinto paterno ¿O materno? Ay, qué asco, Ronald, sexy ¿Qué haces vestido así? ¿Para qué? ¿Te vas para un antro o qué? Esto no lo puedo ver, mis ojos No, no, no Te haces una cosa de perros de los ojos Prefiero esto a ver a Ronald así ¿Ronald? ¿Qué me hace que se ve sexy? ¿Y sexy? No ¡Mis ojos! ¡Más de tonto! Voy a curar a Ronald, niño Ven para acá, corazoncito Ya está bien Te traje un gorrito de enfermero Yo también te traje dulces, muchos dulces Pegaste la cara Yo también te traje un peluche Me arrepiento de lo que dije Ronald es un pésimo ejemplo para su hija Y realmente no sé, Valentina ¿Qué vaya a pensar cuando sea más grande? Dentro de su crecimiento ¿Va a ser una niña con traumas? ¿Con ese papá tan loco que tiene? Además se ve asqueroso, Ronald Pero bueno, sigamos No, no se me hace que sea asqueroso Sí, un poquito bien Bien asqueroso Eso es lo que iba a decir, bien asqueroso Sáquenlo, sáquenlo Es un padre irresponsable Espera, es mi hija y la tengo que cuidar ¡No, espera! ¡Tienes la mierda de mamá! Tu papá es un poco rarito, ¿eh? Disculpa por los esos Oye, ¿cómo te sientes? ¿Vale? ¿Mejor? ¿Ya estás mejor, Vale? ¿Te sientes mejor o quieres que te hagamos todos cosquillas? ¿Quiere cosquillas? ¡Josquillas! ¡Josquillas! ¡Josquillas con eso no! ¡Josquillas! 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 Ronald ¿Qué? Tiene que descansar a la niña ¡Tiene que descansar con su padre! ¡Josquillas! ¡Josquillas! ¡Josquillas nomás! Tu papá es un fastidio, ¿verdad? Ronald, no la dejas respirar ¿Ya estás ahogando, Ronald? ¡Ronald! Ya se durmió Ronald tiene el sueño bastante pesado Les doy un tip Y es que casi siempre se queda dormido de un momento a otro En todos lados se termina ¡Ayúdame a bajar a Ronald! ¡Ronald! ¿Qué? ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Tenemos que cuidarla! Pues déjala ahí quietica ¡Dejala ahí quietica ya! ¡No maldita! ¡Necesitas algo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué padre tan irresponsable! ¡Y yo echándole flores! ¡Eres el culito de Ronald! ¡Cállate, tonto! ¡Es duro ser padre! Lo más prudente aquí sería mejor darle el espacio a ella Yo fui grosero y me puse a entrar aquí y a grabar Hicimos todo un despelote Y aparte de eso, no tienes en cuenta lo que te dijo tu hija Ella dijo que no le gustaban los dulces desde un principio Y tú le trajiste todo un baldado de dulces ¡Pero a los niños les gustan los dulces! ¡Pero a ella no! ¡Pero a tú ya no! ¡Mira! ¡Por eso yo ya aproveché y me comí humo! Más bien, dejémosle descansar Chicos, vamos, afuera Por lo menos ustedes ya vieron que está súper bien Ya podemos estar súper tranquilos Vamos a esperar a que sea mañana Vamos a esperar a que sea mañana Y así podemos hablar con ella, ¿les parece? Familia, han pasado muchas horas Y acá estamos todos súper felices, súper emocionados Porque es momento ¡Estoy muy emocionado! Se nota, se nota Es momento de hablar con todos ustedes Esta es una reunión de parceritos y parceritas Alístense, abróchense el cinturón Y levanten oído O como dicen en mi país, paren oreja Chicos, alguien quiere hablar con ustedes No somos nosotros Sino... ¡Ven! ¡Ven, mi chihuahua! ¡No me giras así! ¡Ay, está bien! ¡Ven, Ronaldinha! ¡Valentina! ¿Por qué le dices mi chihuahua? ¡Ay, por qué es chiquita como chihuahua! ¿Lo haces porque es chiquita y toda brava? ¡Sí, me digan por eso! Chicos, ¡Vale! Ya se encuentra súper bien Hoy estuvimos compartiendo Como una familia Nos agrada bastante tenerla aquí Y es momento de que hables No seas tímida Tengo unas palabras Y más que todo una disculpa para ustedes Por tratarlos tan mal Porque me porté muy grosera Y gracias, papi, por no dejarme sola Te dijo papi ¿Y qué más le tienes que decir a tu papi? También les tengo que decir a ustedes O les tengo que pedir una disculpa Porque me porté muy grosera con ustedes Ustedes más me han hecho sentir muy bien ¿Sí? ¿Y qué más? Y... Gracias por no abandonarme Nunca te abandonaría Ay, está bonita Pero al igual No fue tu culpa Estabas siendo controlada Pero si te refieres A cuando recién llegaste Que parecías una grosera ¿Qué pasó, Rola? ¿Por qué pones esa cara? No la dejas de mirar así La verdad Eres mucho mejor que mi padrastro ¡Escuchaste! ¡Hijo! ¡Rola! Hay una niña que le pegaste también A esa niña Chicos En serio Mil gracias por apoyarnos Por estar siempre con nosotros Por no perderse ni un solo video Y estar siempre con nosotros En las malas Y en las buenas Son la mejor familia De todo YouTube ¿Lo escucharon? ¡Son la mejor familia! Y me siento agradecido de tenerlos Ahora Tengo una gran pregunta ¿Cuál? ¿Qué va a pasar con Vale? Nos estamos quedando apretados En esta casa Yo digo que no importa ¿Que se quede aquí? Porque siempre va a haber un espacio Para un participante De la familia Hay que comprar una cama Porque Ronald está durmiendo En la cama del perro ¿Qué pasa? Ya, Ronald ¿Por qué siempre pones esa cara? ¡Mi mierda! Esto lo voy a emocionar Piensa que le estamos jugando una... Entonces, al igual Los que decían son ustedes Que inicie la guerra de comentarios Comenten aquí abajo Si quieren Que verdaderamente Se quede Vale A vivir con nosotros O si mejor Conseguimos un apartamento Para que se vaya Ronald Y su hija A vivir juntos ¡Un momento! ¿Cómo querernos? ¡Que se vayan los niños! ¡No, no! ¡Ya se bajaron! ¡No me haces con tu padrastro! Para que ahorres Y te vayas a un apartamento Con tu hija Y su hermano ¡No! ¿Cómo acabas de tratar a tu hija Si cuando te dijo algo No, mentira Estoy churriendo Nos vamos para donde sea Pero juntos siempre, ¿no? Al igual toca esperar ¿Qué dicen los parceritos? Y parceritas Muchísimas gracias Por quedarse hasta aquí Y hay algo súper importante Escúchenme muy bien Mañana se estrena El especial De Halloween ¡No se lo pueden perder! A las 19.30 horas Colombia Y no me acuerdo En México Creo que es la misma hora En Argentina 21.30 Sin embargo voy a dejar acá Otra vez el trailer Este especial de Halloween Lo celebraremos todos juntos No te lo puedes perder Este 30 de octubre A las 19.30 horas Colombia 19.30 horas México Y 21.30 horas Argentina En YouTube Parcerico Ya lo pudieron ver Mañana nos vemos A estas horas No se lo pueden perder Está súper increíble Súper divertido Y la van a pasar Más que bien Nos vemos En el especial De Halloween ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!